Hoy está bien sabroso, refrescante, se le siente el toquecito técnico de Ginger Beer. ¡Uepa! Bienvenido a otro episodio de Elite. Y compadre, comadre, estamos celebrando el Día de los Enamorados. Y yo podría decir que puede ser la semana de los enamorados, de los amigos, de los amantes, de los compadres, de con quién estés tú en este momento celebrando este día tan especial. Y por eso, sin más preámbulos, dale like, por supuesto, suscríbete y activa la calabanita. Cada vez que salga un video nuevo, que llegue una notificación, ¡tum! Nuevo video, nuevo compilito. El trago de hoy se llama Amor Tropical. Para este trago vamos a usar Malibú o ron de coco, jugo de arándanos, Ginger Beer o cerveza de jengibre. Es súper sencillo, súper fácil de hacer. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar dentro del hielo, un par de cubos de hielo. Vengo por acá, hielito, listo, acá listo, hielo hasta el tope, bastante hielo en nuestro vaso, ahí se ve. Y ahora le vamos a agregar onza y media de Malibú. Me vengo para acá, aquí tenemos el medio y luego vamos con la onza, agarramos el Malibú o el ron de coco. Lo estrapamos, señor, señor, vamos con la onza. Una, perfecto, con el medio, once y media si quieres. Vamos a agregar dos onzas de jugo de arándanos. Una, dos y el restante facilito, compadre, comadre, de la cerveza de jengibre o Ginger Beer. Me vengo. Este es el toquecito espumante, sabroso. Removemos un poquito los sabores. Perfecto. Vimos, ahí está. Y ahora, ¿cómo lo vamos a decorar? Vamos a tomar un limón. Vengo acá. Y hay dos opciones. O cortamos una rodaja y le ponemos una rodaja de un limón o una lima al costado. O simplemente, yo en este caso, voy a quitarle, ¿verdad? Pelarle un poco de la cáscara. Perfecto. ¿Ves? Aquí tenemos nuestro pedacito de cáscara. Si lo quieres hacer así, si quieres usarlo un poco más fácil, cortamos. Venga, se puede enseñar para que se vea. Ahí estamos. Cortamos en un costado en diagonal. Mucho cuidadito. Quitamos el exceso. Listo. Mira cómo va. Vamos a girarlo un poco. Vamos a abrirle una pequeña abertura, que es donde vamos a meter el vaso. Giramos. Vamos a meter el borde del vaso y... Ahí está. Se ve delicioso. Se ve espumante. Se ve sabroso. Un amor tropical. Con permisito. Salud. Y está bien sabroso. Refrescante. Se le siente el toquecito técnico de Ginger Beer. El jugo de aranda no le baja un poco de dulce al Malibu. Y al Ginger Beer le hace ese sabor así como picantico. Una mezcla de sabores deliciosas. Esto es Glit. Preparamos un trato solo para ti. Salud. El jugo de aranda no le baja un poco de dulce al Malibu. Si te vea.